¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, es ciega! ¡Ay, qué hijos de puta! ¡Me encanta el move! ¡Muy bien, eso! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, qué hijos de puta! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ah, sí que nos están apuntando a ese bicho! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Dios mío! ¡Ay, por Dios! 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 Sospechoso Y más el de máscara Y más el de máscara Llorando la fu Atención La fu Ay, no le va a decir al Mugen que se vaya, ¿no? Ya sabía el de la máscara. No les va a decir. Sí, es cierto. Jin es el más sensato, pero no sé. Uy, por eso estaba llorando el otro día. Podemos ir todos juntos. Uy, sospechaza. Pobre que se vaya con ella. No. 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 Yo también pensé que se iba a negar Pero sospechoso Está raro Ya sabía Ya sabía Mata a la Jin Bueno ¿Qué se hace pues? Pero tiene el mega arma ¿Quién es Enshiro? Uy Justo en un puente Con delante Ah si es ciega No me digas que termina ahí Es que yo ya sabía Yo ya sabía Que Que era sospechoso La verdad Desde que dijo Yo les daría alojamiento Y todo eso Y obviamente Este No sé cómo Ah obviamente Sabía Jin y Mugen Y sabía que La Fu Iba a elegir Al Jin Porque Es el más sensato En cambio Con Mugen Iba a haber muchos problemas Ay No puedo creerlo Dios Hemos sido Ay Cañados Ay Que mal Eso A